Para una vida activa, sana y feliz, para vivir la vida a plenitud, presentamos Noti Salud. Bienvenidos. Saludos, saludos. Pasunqui. Pasunqui. ¿Cómo? Pasunqui. Pasunqui. Gracias, gracias. Sergio Ayala Mantilla. Sergio Ayala Mantilla está aquí en la comunidad indígena Sonomoro, Sonomoro, departamento de Junín, provincia extraordinaria, provincia maravillosa de Satipo, que es la más grande de todo el departamento de Junín. Llena de selva, estamos a orillas del río que lleva el nombre de la comunidad. Estamos aquí, aquí perfectamente, a orillas del río Sonomoro, con la comunidad indígena. Y ya vamos a hablar con alguno de los curacas de los que manejan la salud de su comunidad. Y ellos no conocen de medicina química. Ellos todo lo curan con medicina natural, porque tienen la farmacia aquí a su alrededor, a orillas de este río amazónico, selvático, en el Perú. Y todo lo obtienen de la Pachamama, de la naturaleza. Por eso, Plenitud ha querido venir aquí, donde estamos, de donde obtenemos la medicina y sus ingredientes. Las cortezas, las raíces, los tallos, las plantas medicinales, río Sonomoro. Gracias, todo el Ecuador, Plenitud demuestra que los ingredientes de cada producto son obtenidos de la selva, de la Pachamama. Ya retornamos en este reportaje de la Cámara Viajera, gracias a Creatividad Virtual, experto en audiovisuales. Estamos aquí, desde el Perú. Ya regresamos, gracias. Puntos de venta Cadena de Farmacias San Gregorio Centros Naturistas Casa Natura Y Farmacia Porto Viejo Aquí estamos, con la comunidad no machiguenga. Ellos son nativos de esta cultura, orilla del río Sonomoro. Selva peruana, selva de este gran país que nos provee la materia prima de los productos Plenitud, de los productos de mejor calidad, de los productos que te curan. Y tú lo sabes, amigo televidente. Por eso estamos aquí, en la selva, comprobando de dónde proviene la materia prima de nuestros productos. Río Sonomoro, lo pueden escuchar ahí al fondo de este testimonio, de esta grabación, de este trabajo extraordinario con creatividad virtual. Vamos a hablar, vamos a hablar por aquí a condicionar. Vamos a hablar, digo yo, a saludar al menos, a nuestros amigos de esta cultura extraordinaria. ¿Cuál es su nombre, si es tan amable? Mi nombre es Máximo Santos Chumpate. Máximo Santos Chumpate. Chumpate, de esta comunidad. Perfecto. ¿Y su nombre, por favor? Nanti, Machenacá, Matimiri, San Antonio Sonomoro, Nanti, Najita, Julio Ñaco, Quintimari. Ya, perfecto. ¿Es de noche? Estamos a orillas del río Sonomoro, pueden ver la fogata, estamos en algo totalmente nativo, gracias a creatividad virtual y a Nanti Salud. Vamos a hacer probar, porque en verdad la comunicación con ellos es bien difícil, pero queremos, obviamente, como curanderos de esta cultura extraordinaria, manifestarles, ¿qué significa para usted? ¿Qué significa para la comunidad la medicina natural? Bueno, para mí, lo que nosotros usamos, medicinas naturales, es muy bueno. Nosotros curamos, nosotros curamos, este, puro, medicinas, la hierba que tenemos acá en la comunidad nativa de San Antonio Sonomoro. Solo con plantas medicinales hacen la curación. Medicina natural, medicina ancestral, ¿qué significa para la comunidad? Perfecto. Tobitito, lo entendí, amigos televidentes. Puntos de venta, cadena de farmacias San Gregorio, centros naturistas Casa Natura y farmacia Porto Viejo. Plenitud, productos de plena confianza. Estamos aquí, desde donde obtienen ellos la materia prima para la elaboración de los productos Plenitud. Por eso, permítanme, me acomodo por acá. Estamos, la verdad, después de más de 24 horas de viaje, estamos internados aquí, en este paraje sensacional, a orilla de este río, que lo están escuchando. Y quiero hacerles probar, porque Plenitud trabaja con hechos, Plenitud trabaja con hechos, este producto del cual ellos nos proveen la materia prima. De aquí, de aquí extraemos la uña de gato, el Ercampuri, la Pazuchaca, la Chancapiedra, la Rompecarcurina, para finalizar esta tarea maravillosa elaborando este producto. Por favor, para la salud, para el bienestar. Y quiero que me cuente a través de las cámaras a qué le sabe, cuál es el concepto que tiene después de probar el producto. Por favor, salud, si es tan amable. Este es PH100. Salud. Gracias. 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 ¿Qué piensa? ¿Cuál es el sabor? ¿Qué siente? ¿Qué dijo? Está bien. Está bien. Está bien. Hierba, plantas, plantas medicinales que curan. Perfecto. Vamos ahora a hacerles tomar también al compañero la copa. Ercampuri, uña de gato, Pazuchaca, Maca. Es una fórmula sensacional, por favor. Se llama PH100. Muchas gracias por brindar con usted a estas medicinas, como dije, todos acá y también lo tenemos nosotros. Muy amable, gracias. Gracias por recibirme en la comunidad. El uña de gato, el uña de gato, el chancapiedra, el matico, todo lo tenemos nosotros acá en nuestra comunidad. También curamos con las hierbas. A veces nosotros cuando tenemos con el estómago, tenemos el chicoria. Exacto. Hermanos. Salud. ¿Qué concepto le da el sabor? ¿Qué concepto le da el producto? Sí, este producto un poco es dulce, pero amarga. Amargo. Sí, amargo. Gracias. Con plantas, extracto de plantas. Muy amable. Sí. Perfecto. Es la manera de comprobar, porque de aquí, de la selva, de la selva obtenemos la materia prima, de la selva obtenemos las plantas, de la selva obtenemos los ingredientes del producto. Y por eso venimos a la selva, para que sepan ustedes que cada producto plenitud en su fórmula lo que tiene es honestidad, verdad, transparencia. Por eso estamos aquí en la comunidad, por eso estamos aquí en el Perú, por eso estamos aquí a orillas de este río, por eso estamos compartiendo una fogata y una comida a la leña con esta comunidad maravillosa. Puntos de venta, cadena de farmacias San Gregorio, centros naturistas Casa Natura y farmacia Porto Viejo. Y ya vamos a hacerles probar también el super erótico, el producto para la potencia y para la próstata. Este producto, como quisiera de pronto hablar de este producto, ¿cómo se vería? Es para la potencia, para la fertilidad. ¿Cómo se vería, por favor, para traducirle a su compañero? Porque vamos a darle aquí primero la copita. Exacto, acondicionamos. Este producto es para la potencia, para la fertilidad con guanarpo, maca, ¿cierto? Hoja de achote. Este producto es un producto con una fórmula maravillosa para la potencia. Estamos aquí, obviamente, ellos van a conocer el producto ya elaborado, ¿no? Porque son proveedores de la materia prima. El cantinio, cantinio, neve. Oca, jarabe, y donde hace, ahora, próstata y potencial. El cantinio, con ero, somos ya, eran tásparis de 50, 55 años ya, ahora, paga y próstata. Y los genarios, ahora, y goto, cotre, y lo cantan, ahora, caran, el cantinio, llamo, jarabe, pipi, que gotaba ya acá, mananto, vacayero. Pero, nego, paña, armo, paña, ya, a cegica, eso, ahora, ahora, el cantinio, llamo, acá, el cantinio, llamo, acá, el caña, se canta, caran, paíso, ahora, Colombia, que tiene, nero, ahí, lo. Salud, por favor. Le estaba explicando a usted, ¿no?, que es un producto para la próstata y para la potencia. Y le escuché que después de los 40, 50 años, necesitamos cuidarnos, ¿no?, de la próstata, que es el motor sexual del hombre. A ver, le sirvo su copita, porque la verdad, este es un producto extraordinario. Copa roja original, súper erótico aquí, en las entrañas de la selva amazónica peruana. Muchas gracias. Gracias, este producto que se llama erótico, le agradezco bastante a usted. Es pura naturaleza. Y, como dices, ¿no?, es buena para la próstata, potencial, y es, como te digo, tenemos ahorita muchas, que nos atacan muchas enfermedades, acá en nuestro país de nosotros. Salud. Voy a tomar este jarabe. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Está rico. Bochini. 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 Esta es la manera de cómo Laboratorios Plenitud viene a la selva peruana, porque obtenemos la mayoría de ingredientes de nuestros productos aquí, de las selvas del Perú, como el guararpo macho, la vitamina de maca, que es de los Andes. Pero obtenemos productos de la selva, como la zarzaparrilla, como la chancapiebra, como la uña de gato, fórmula magistral de los productos Plenitud. Y aquí con ellos, directamente, que ha sido un trabajo en verdad, gracias a Creatividad Virtual de Lima en el Perú, porque queremos, a través de las cámaras de estas grabaciones, decirles, estamos comprobando para ustedes, amigos televidentes y consumidores de Plenitud, que los productos de gran fama a nivel nacional, como son los productos Plenitud, trabajan con pura, puritita medicina, con puras plantas medicinales. Muchas gracias, muchas gracias, de mi parte. Encantado, Dios le bendiga. Gracias, Pazón, que usted también, que te bendiga, Dios. Saludo, y cuál es el mensaje a los hermanos ecuatorianos que nos están viendo. Para mandarle a todos los países en Ecuador, en Colombia, para mí es que usted ha venido acá, bienvenido a mi zona, la comunidad nativa de San Antonio de San Amor, está usted como, ha venido como en tu casa, has estado acá, brindándonos con este producto, medicina, para mí está muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.